Y estos son los mercadillos carnavales, quebradinos con mucho orgullo Aquí están estas lindas canciones de su banda, con pista, al Antonio Gavírez Por eso te dije que tienes que hacer todo lo que dice en el video para que te salga muy bien, ¿de acuerdo? Uy, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, estaba hablando con nuestro amigo Miki Chicos, la clase de pasada ha sido una clase muy bonita, muy dinámica Donde ustedes han bailado mediante la plataforma Zoom todo lo que han aprendido en las clases anteriores Entonces, hoy les toca aprender una danza nueva, una danza muy hermosa Que se llama Carnaval de Santiago de Chocorvos, una danza de huancabelica Y ustedes ya saben que tenemos que escuchar, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que escuchar? ¡La reseña, profesor! Ah, ya ves, nuestro amigo Pimpón lo dijo Entonces, vamos a esperar a que nos cuenten un poquito de la reseña histórica de la danza Carnaval de Santiago de Chocorvos Ya sabes que en esta clase te toca llevar dos pasitos, solo dos pasitos La próxima semana llevarás otros tres pasitos y finalmente nos encontraremos nuevamente por la plataforma Zoom Espero que les guste chicos, esperen la reseña que nuestro amigo Pimpón y Miki nos van a traer a continuación ¿Dónde están? Miki y Pimpón, ¿dónde están? Que no los veo Hola amiguitos, ¿cómo están? Ahí estás Pimpón Ahora Pimpón, te toca saludar a todos los niños del Colegio Marcelino Champañán A ver, un saludo especial Hola queridos niños, espero que estén muy bien en su casa, cuidándose todos con papá y mamá Hoy vamos a hablar una danza muy hermosa como es Carnaval de Santiago de Chocorvos Pero vamos a llamar a nuestro amigo Miki Miki, ¿dónde estás Miki? Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y espero que tú también estés muy bien Pimpón Sí, yo estoy muy bien y te cuento que hablaremos de una danza de huancabelica Sí, es una danza de huancabelica Sí, y está en la provincia de Guaitará, en el distrito de Santiago de Chocorvos Y se bailan en enero y febrero Oh, y en ese tiempo se ve a los varones y mujeres adornados Embellecidos con serpentinas y globos Y el infaltable talco para la cara Sí, en estas fiestas carnavalescas los jóvenes se ponen manifiesto A través de zapateos, cantos, juegos con talco y pica pica y mucha agua Y cuando todos se juntan hacen un total de 40-50 comparsas Sí, es una danza que representa a nuestro Perú Sí, amiguitos, una danza desde Perú Chau amiguitos, cuídense mucho Chau 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 amigos, cuídense mucho Chau amigos, nos vemos, nos vemos en la clase A llevar los pasos y acuérdate que tienes que recordar todo para luego encontrarnos en la plataforma Zoom Chau amiguitos Chau amiguitos, cuídense mucho Cuídense mucho amigos Chau amiguitos, cuídense mucho